El informe sobre el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera, que están en 165 módulos instalados en 16 entidades. Este programa empezó el 19 de marzo y al 27 de noviembre se lleva un total de un millón 906 mil 815 vehículos regularizados que tienen ya sus documentos y que pueden tener con ellos certeza jurídica y también ayudan para que haya un control en materia de seguridad sobre este tipo de vehículos. Adelante. En el caso de los avances del programa por entidad que vemos aquí en esta gráfica, los recursos obtenidos llevan un total de cuatro mil 767 millones de pesos con la regularización de este tipo de autos, en donde tres estados concentran el 51 por ciento. Estos son Tamaulipas, que ha obtenido 835 millones de pesos, Chihuahua 827 millones de pesos y Baja California 795 millones de pesos, aproximadamente. El caso de Sonora 450 millones de pesos. Y muy importante que el tema de estos recursos de cuatro mil 700 millones de pesos que se utilizan para la pavimentación, adelante, de calles y avenidas que se encontraban en malas condiciones. Como dice el presidente, se tapan baches, se acondicionan las avenidas. Y este es el informe de los metros cuadrados de pavimentación que han ocurrido en cada una de las entidades. Hay lugares que empezaron después, entonces vamos a ir viendo cómo es que se aplican estos recursos. Adelante. Aquí están algunos de los ejemplos, en Tamaulipas, Sonora, Baja California Sur y Michoacán, entre otras entidades. Bueno, y respecto de lo que ustedes han preguntado aquí en la mañanera, varios reporteros, esta es la respuesta que nos ha instruido el señor presidente de dar. Es el apoyo para regularizar vehículos de procedencia europea asiática y esto se inicia a partir del próximo primero de diciembre. Se incluirán unidades procedentes de estos continentes, cuyo número de serie comience con letra y hayan sido comercializados en Estados Unidos y Canadá y los modelos, como es todo el programa, sean anteriores a 2017. Los que no son anteriores a 2017 tienen que pasar por aduana y pagar los correspondientes impuestos. Invitamos a la población a acudir a los módulos del Repube a realizar el trámite. Este es un primer informe en el cual… ¿Por qué tienen que ser comercializados en Estados Unidos y Canadá? Porque de allá proceden básicamente, pero porque nosotros necesitamos tener certeza de que los vehículos no son robados. Por eso es que este candado, como lo hemos venido haciendo con los otros vehículos que normalmente se están regularizando en nuestro país.